Enseñale usted ¿Dónde se va? ¡Oh! ¿Por qué le pegó? Pero... ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde aprendió, pues? Deje de maltratar a la jefa ¿No va a echar? No vale ¿Dónde le puedo mandar? Ya ha ido de la plaza y ya la ha estado verteando ¡Claro! ¡Denante! Mídalo, hermano ¡Ve, está loca! ¡Ey! 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 ¿Crees que no se enoja? ¡Gracias! ¡Pámonos! ¡Pámonos! ¿Cómo dijo? ¿La que mande es ella? Yo voy a decir que yo voy a decir que yo voy a decir que ni la deje Yo me voy a matar Usted si le... Míreme Usted si le va a parar, pues Yo si le puedo nombrar la cabeza, pues a ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¿Le recone a ti? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola! Mira Anita, primero quería que aclaráramos una cosa aquí.